Máma, dime qué Para sentirme Máma, dime qué ¿Qué es algo? Tengo un problema Máma, dime qué Máma, dime qué Máma, dime qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Conviene que te esfuerces una y otra vez, toda la vida tienes para responder, siempre entendí las cosas al revés, me puse a andar y no tarde caer, perdóname, perdóname. Perdóname, no quise verte crecer, no había nada que hacer. Esa canción ya sabes que sirve para ver disculpas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!